Tenía un millón de recursos antes de llegar a la autopista para pedir ayuda. Yo lo que no creo es que mi hermano haya muerto instantáneamente. Entonces no estamos mirando esto como si fuese una cosita chiquitita, tibia, a ver si tomamos decisiones. Las decisiones se toman porque sí. Cambió un 100% el parque. Nada que ver lo que era antes. Creo que hacía falta eso. Esa es una hermosa foto. Muy bien.